Miren, miren, ahí viene Don Chente Vamos a ver como le va aquí En esta curvita Ven la carga que trae nomás Buena carga trae el vato Ahí viene, viene, viene Voy a echar a Don Chente Viene, viene Quebrándose, quebrándose Vean nomás la carga que trae Hombre Vean nomás No libras, señores Vean nomás ahí que Vean nomás que cargona trae Ah, cabrón Ah, cabrón Ah, cabrón Ah, cabrón Está surpintinando Ah, cabrón Y ya está Que panorama también señores Miren nomás Vean nomás Vean nomás Como se hace la carbona Viene otra vez Venga 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 Venga